Las aventuras del rock and roll Para toda la banda que ya se presenta hoy En este huñito programa Señoras y señores ha llegado el momento de bailar Una bonita salsa con bastante sabor Para toda la banda salsera que ya nos acompaña En este huñito programa Vamos agarrando pareja Si pueden mover un aprio gris en la parte de allá afuera por favor Ya que está absorbando Si pueden salirlo a mover Vamos a bailar esa bonita salsa En este huñito programa Que bailen esas luces ingenieros Que bonita salsa con sentimiento Salsa con sabor Limoncito Hernández de parte de Carmen Se llama La única Mi amiga, mi amante, mi suerte excitante, mi manantial Como dice, como dice Mi violencia secreta Mi reano de agua La única Es la única que amo Sabor La principal Las aventuras del rock De todas las cosas Suelen Para que tú ya eres Como te vas Para toda mi vida Salsera, Salsera, Salsera Eres la única Eres la única Que amo A todos Salsera Te amo El famoso Bayer Parita J.C. Que bonita salsa Para Juan Carlos Lalo Pancho, Pancho Toda la banda de extranjeros Toda la banda de chivas Donde la vida no vale nada Andame Salsa Porque eres la única Eres tan especial Caunita salsa Para bailar Te quiero Porque amo Los chupaduros en acción Saluda a C.C.E.R El famoso Chamo y Karina Salsa Porque eres la única La principal Desde los reyes La paz El maestro César El gaita La maestra La maestra La maestra Mi compañera Eres tan especial Para mi salsa Lupita Y mis pequeñitos Salsea, Salsea La primera La principal Mi mejor amiga Mi amante Mi compañera Y de la maestra ¿Cómo dice? Tú La Echa el humo, chamarón Mi La Cuencieta Mi Reano De agua Eres la única Que amo Eres la única Que amo Mi amor César Morales La principal Andame Que solo Que tocas del mundo Para mi Tu eres Salsa Ese sonido Guineo La familia Valbuena Ya nos acompaña Eres la única Se llama Amor Sabor Te quiero Te sueño Te sueño Te extraño Te sueño Te extraño Te amo Para Andrés Flores La vida Recibo Te sueño Te sueño Te sueño Para Andrés Flores Para Tener Tus ojos Claros Tu amor Sagrado Qué suerte Tener Te quiero Amor Te amo De todas las cosas Del mundo Para mi Tu eres Sabor Salud Salud Para la hermosa Jable Para Dulce Laura Estos sabrositos De la 33 De parte de Mare La gente De la Darío Martínez Dos La primera La principal La bonita salsa Como dice El famoso Ñoñas Ya nos acompaña Porque la experiencia Que hace la diferencia Es el campesino Es el campesino Pues eso es Sobre Llegó la señora La mamá Rumba Que ella está bailando Ándale Que ella está bailando Que ella está bailando Tener el papel de amor Por ti Es tan grande De amor Por ti Que ha llegado a ser Sobre Natural Es un amor Galáctico No se puede Como dice Como dice Sobre Natural Por tu manera Que ella está bailando 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 Llegó Panchito Llegó Panchito Un saludo para él Pero puedo sentir Que ese amor Es Lo de la cura Llegó la comparsa Yolide Wow Las aventuras Del rock and roll Es el mayor Que muevan un caprio Uno, dos, ocho Ve lejos En la parte de allá afuera Salsea 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 Odise Salsea 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 Llegaron los coquetos De la salsa Andale Salsea Salsea Llegaron mis carnales El tropical cubano Oigando el campesino Esos tiramoles de esta paluca Andrés Sabor Paranoico Echa el humo, chamaco Abrazo Para respirar Para poder cantar Porque es el campesino Es el rey del escándalo Sabor Como dice, como dice Abrazo Se ve La primera La principal Mi mejor amiga, mi amante Mi compañera Y de la salsa Se ve Rubén Lillo Ya quiero saludar Las aventuras del rock and roll El famoso Mayer Y toda la banda de Carita J.C. Que ya está presente hoy En esta bonita de la super especial No te